Tú sabes yo soy El que siempre estuvo aquí Para ti Para mi Yo soy Quien va a llegar Donde nadie mas llegó Tú soy el Tú sabes Yo soy Raperos de festivales Tampoco soy de los que andan por los carnavales No vengo directamente desde los arrabales Ni tampoco soy de los que por fama chupan genitales Yo soy de los que representan los reales De esos que la vida golpea como los oficiales Yo soy de los que al prójimo ayuda a quitar sus males Yo soy de los que odian profundamente los hospitales Yo soy de los que creen que la verdad Por oculta que se encuentre la vida te la volverá a mostrar Yo soy de los que ama mas a su perro que a las personas Porque él no miente y nunca me traiciona Yo soy de los que por mucho que luche sigo aquí Y siempre apoyando a los míos por todo lo que viví Porque cuando el mundo te daba la espalda Siempre estuviste junto a mi y aunque yo te perdí sigues aquí Y tú sabes yo soy el que siempre estuvo aquí Para ti, para mi, yo soy quien va a llegar donde nadie mas llevo Yo soy el, tú sabes yo soy Yo soy de los que miren menos al que nos educa Y tratan a sus mujeres como si hasta fueran putas Yo soy de los que tu odias por ser real Y yo a ti también te odio porque tanto odio me hace mal Yo soy de los que aborrece la ignorancia Por eso devoro libros y sigo esclavo de la constancia Yo soy de los que admira solo y con ansia tu estancia Porque amo a la mujer y su dulce fragancia Yo soy de los que prefieren pasar desapercibido Prefiero anonimato a ser conocido Yo soy de los que tienen pocos amigos Porque una vez tuve muchos que ahora están fallecidos Yo soy de los pocos que te hablan verdad Por eso la consigna de mi rap siempre es la libertad Y hoy, donde quiera que voy, donde quiera que estoy Siempre he sido el mismo porque yo si se quien soy Tú sabes yo soy El que siempre estuvo aquí Para ti, para mi Yo soy Yo soy Quien va a llegar Donde nadie mas llegó Yo soy el Tú sabes Yo soy El que siempre estuvo aquí Donde nadie mas llegó Donde nadie mas llegó ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.